Uno de los aprovechamientos de la mantequilla elaborada a partir de la leche de las vacas es la repostería tradicional. En la zona del Alto Campó, al sur de Cantabria, todavía se mantiene en activo la elaboración de los sobaos y las rosquillas. Leopolda Ortiz, polda, es una artesana que con los ingredientes básicos, azúcar, mantequilla, huevos, harina, limón y una copita de anís, elabora los tradicionales y gustosos sobaos. Sobre la mezcla de mantequilla y azúcar, polda añade los huevos, ralladura de limón y un chorro de anís, eso sí, en las proporciones adecuadas, que son las que dan el toque personal al producto final y que forman parte del secreto profesional. La harina es la que hará de conglomerante de unión de todos los ingredientes. Ahora sólo queda amasar pacientemente hasta que la mezcla quede compacta y aparezcan las burbujas. Este amasado continuo es el que da nombre a los dulces que polda está elaborando. Bueno, pues se llama sobao porque la masa se soba mucho y eso es lo que he oído siempre. Bueno, ahora vamos a hacer los gorros donde se va envasado el sobao, que es de papel simplemente. Un papel especial, pero papel simplemente. Pues esto lo llamamos gorro, simplemente. Para que la masa tome en el horno la forma deseada, esta artesana prepara unos recipientes de papel especial. Los gorros de papel se utilizan para recoger la masa en pequeñas cantidades y poder cocer los sobaos en el horno de leña, una vez que esté caliente. Dora es la encargada de encender el horno de leña para que se vaya caldeando su interior y alcance la temperatura adecuada para cocer los sobaos y las rosquillas que va a elaborar María Antonia. Las rosquillas del Ebro, típicas en el valle de Campó, tienen como ingredientes básicos los huevos, la mantequilla, la harina y el azúcar. Después de echar una pizca de sal en los huevos, María Antonia los bate hasta que espumen. Pues ahora echamos el azúcar y se sigue batiendo, lo mismo que antes. Se echa la mantequilla, que es mejor deshecha para que así después se pueda trabajar mejor con la mano. Y ya por último se echa la harina, que lleva una pizca de levadura porque la rosquilla tiene que echar un poco, pero tampoco excesivamente, entonces tampoco se debe de echar demasiada levadura. Y luego hay que ir echando pues la cantidad que se vaya admitiendo la masa. Ya es cuestión de ir añadiendole lo que necesite hasta que se pueda hacer una masa que se pueda trabajar con la mano. Pues ahora ya hay que empezar a echarlo y moverlo todo, amasarlo con la mano. Hasta que no se pegue a las manos, que ya es el punto en el que se pueden hacer las rosquillas. Y cuando ya absorba la masa toda la harina, es cuando se empiezan a hacer las rosquillas. Ahora pasamos ya a dar los últimos toques a la masa y para esto pues echa un poco de harina en la mesa para que no se pegue. Y luego ya es cuestión de ir amasándole. Se coge un trozo de la masa, se le hace una bola, se aplasta un poco y luego ya se le va dando la forma y ya se sigue así pues hasta acabar la masa y después ya se mete directamente al horno. Las rosquillas campurrianas tradicionales ya están dispuestas para ser cocidas. En este tiempo el horno se ha estado calentando con la leña y ya ha alcanzado la temperatura ideal para la cocción. Con el rodillo de madera, Dora procede a recoger las brasas y cenizas en la boquera del horno. Después, con una escoba de helechos mojada en agua limpia, refresca la superficie. Ahora, con una escoba, se barre toda la brasa, queda la ceniza y para que vaya refrescando el suelo del horno, mojada en agua, porque no por abajo se quema. Una vez limpia y refriada la solera del horno, Dora introduce los sobaos y las rosquillas para que el calor que ha quedado acumulado en el interior de la bóveda cueza la masa. Al ser piezas pequeñas, estos postres tradicionales necesitarán poco tiempo de horneado y aunque Dora coloca una tapa para que no se vaya el calor, deberá controlar continuamente el proceso. Para que guarde el calor y suben más. En unos pocos minutos, el horno ha cumplido su función de cocer la masa y los postres han quedado preparados para su degustación. Los sobaos y las rosquillas son productos que los artesanos campurrianos elaboran tradicionalmente a partir de aquellas materias primas que obtienen de la actividad agroganadera propia de su economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!